Valeros y Reténes, Gabo Los líderes del mercado 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 Y continuamos en el Caboncito de Agua Desde Valeros y Reténes, Gabo Y hoy nos encontramos con Norma, Norma, Norma Norma, Norma, Ayantas Ay, una vueltita, ay, ay ¿Cuándo? ¿En quién? ¡Ay! ¡Ay, qué... ¡Otra vuelta! ¡Ay, qué buenas llantas! ¡Norma, Norma, Norma, Norma! ¡Llantas! ¡Ay! ¡Ay, qué buenas llantas! ¡Norma Llantas, una gran empresa como Valeros y Retenes Gabo, SC, C, Rindes y Llantas y tantas empresas que son patrocinadores oficiales. Platícanos de tu experiencia, experiencia, Oscar, en Jaboncito y Agua. Sí, cómo no, gracias Len por estar aquí en nuestro sexto aniversario. Cómo no, es un gusto, un placer estar aquí colaborando con ustedes, con Jaboncito y Agua, tanto en las redes sociales como en Quiero TV. La verdad, recomendable 100%, 100% recomendable. Tú eres un, vosotros sí que eres un chavo, eres un chavo empresario. Gracias. E invita a la gente joven como tú a que se anuncien en la televisión, hermano, que no nos tengan miedo. Sí, cómo no, adelante, son bienvenidos. La verdad es que ya verán los resultados. Muchos quieren que sea de un día para otro, ¿no? Claro que también hay que invertirle un poquito de tiempo, pero los resultados llegan por sí solos. Claro, te posicionamos en el mercado y te dejamos como baleros y retenes. ¡Bravo! Los líderes del mercado. Y Norma, 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 Llantas. Ay, 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 qué buenas llantas. Norma, 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 Llantas. Ahora, vámonos a Maldiversión. ¡Vamos a Maldiversión desde Baleros y Retenes! ¡Bravo!